En este video voy a utilizar esta cosa de aquí para reventarle el culo a toda la lobby Bueno, llevo sin tocar Warzone como dos meses, o sea, una locura Pero eso no va a ser ningún tipo de problema porque tú te ves un enfermo ¡Tú te ves un enfermo! Así que píjala, ¿tú crees que yo me voy a olvidar de cómo se juega esta vaina Solo porque no hubiese jugado en mucho tiempo? Nada, papi Aquí se regresa al lugar donde es feliz Caemos aquí, miramos que no cae a nadie, no cae a nadie Tranquilo que empezamos esta cacería Porque lo que vamos a hacer aquí es una cacería, ¿la lo viste? Bueno, hay una cosa de la que no me di cuenta y es que ya tenía la plata para comprar el arma Así que tú vas a ser mi primera víctima en mi regreso a Warzonecillo Oye, la sensibilidad se siente como medio rara Bueno, la sensibilidad no, el aim assist Porque claro, ya me acostumbré al de Black Ops 6, ¿sabes? Entonces es como medio extrañuski A mí no sé por qué me suena que esta gente vino por mí, pero... Sí, esta gente está aquí ¿Qué pasa, capo? What the fuck, qué raro fue eso Si vieron que como que saltó y salió volando hacia la derecha ¡Ay, la mierda, estoy muerto! Ay, pero tranquilo, tranquilo, que llevo mucho sin jugar esta vaina Relájense, no jodas Se acabó de volver apenas Che, ya quieren venir a matar a todo mundo Relájense Y vamos a tirar un ataque de mortero Por si ese idiota quiere venir por mí Y ahora sí, vamos a comprar el arma Porque, ah, este es el arma que yo nunca utilicé en Warzone Y que me va a tocar utilizar ahora mismo Quiero que la veas Eh, eh, ¿cómo se hacía esta vaina? Ah, ahora sí, mírala, mírala Bueno, no soy un carajo en la pantalla Pero bueno, cállate la boca Parece ver más gente aquí Bueno, quiero ir a matar al tipo que me estaba francotiroteando Pero como que le tengo cierta riña Así que Vamos a ir a matarlo Pírala, pírala Esta es la estrategia totemgénica Tú te subes a esta vaina Y tenemos al francotirador Que se cree dios Tú te crees dios Pero no eres nadie, nene Permíteme, te lo explico Tú te crees dios Pero no eres absolutamente nadie Ahí tenemos al equipo Discúlpeme que tengo tan mala puntería Es que hace mucho que no juego Warzone Ok, se tiró Bien, entonces recarguemos Y no estoy acostumbrado al aim assist Vamos a subir por este hombre Que sé que estaba aquí Subió más al techo Ok, tranquilo Yo te subo, yo te subo Mira, ni siquiera me escucha Ey, bro ¿Por qué no te pones audífonos? Se puede saber ¿Por qué carajo no te pones audífonos? Por andar jugándose en audífonos Es que te pasan estas vainas O sea, es que tienes que saber Cómo funciona Ahora, tengo gente por acá Pero me quedé sin balas Y estos tipos tenían un francotirador Incluso con camuflajo O sea, está enfermo Tu maldita madre La tuya que se me abre Hijo de perro Vamos a irnos de aquí ya mismo Estoy en una posición como demasiado desventajosa Y de verdad que tengo muchísimas ganas De meterle un pepazo a este desgraciado Pero así se mete un pepazo Y no sé dónde estará el compañero de este Pero me voy a ir adelantando la zona Porque definitivamente como que no estoy bien colocado aquí Siento que me pesa el culo esta arma A ver, ya jugué con las armas más veloces de todo Warzone Pero ahora siento que al trasero Tengo como 7 kilos de más Ahí estás, compañerito Antes de enfrentarnos Permíteme recargo No voy a hacer que me quede sin balas Ay, me cagué de miedo Dios mío Por Dios Por favor, quédate quieto un rato Píllate esta Tatum Hanik Ay, me quedé sin balas Y otro Sniper Dios mío Pero cuántos Sniper Pero cuánta gente campeando Pero qué está pasando Totem Qué está pasando, qué está pasando Alguien me quiere explicar Por qué hay tanta gente utilizando Sniper últimamente Bueno, no he podido matar a uno solo con Sniper Esta es la partida de los Sniper Esto no es Black Ops 6 Deja de ser Dolphin Dive Por amor de Cristo Jesús Pero Esto no es Black Ops 6 Pero aquí también meto Pepardos Vamos a rotar Vamos a irnos por otro lado Porque por aquí como que está Combat Plicated Ahora, sé que tengo gente por aquí No sé si tendré gente por allá arriba Y cuidado Que me voy a comer esa mierda Y luego me terminan matando por eso Hello baby Ando codiendo con el fucking Sniper Desde que empezó la partida Yo no lo puedo creer Mira, 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 mira Mi compañero Ey, qué lindo Tú quieres ver algo hermoso Tú quieres ver algo Fantástico Fruity Fantástico Vamos a hacer tú y yo Ay, Dios mío Pero coma Pero dónde ¿Para quién? Tienes el enfermo Que le está disparando al Totem ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que le puedes disparar al Totem Espérate, yo recargo mi Sniper Y tú vas a sentir la furia Totem Ejélica en toda tu fucking boca Ay Bueno, voy a ir a rusharle Ya está Ya está, ya está Ya sé que con Sniper no pude Bueno, te rusheo así entonces Si ya con Sniper no se puede Pues bueno Ahora, el tipo que se lanzó al agua Posiblemente va a tener que subir por acá Imagino yo A ver, es lo que yo haría, ¿sabes? Puede ser que se meta dentro de esta vaina Que de hecho creo lo que hizo Está aquí Bro, acabaste de hacer una estupidez Bien monumental Pero, en fin Tu compañero va a caer arriba No sé si ya cayó, la verdad Si ya cayó, pues me lo mato Y si no ha caído Pues me lo mato O sea, es como Dos de dos Aquí no hay escapatoria para nadie Está justo donde lo mataron Porque es un adicto a coger su armamento Le digo hola Ella me dice goodbye Pelotón aniclado, baby Bueno, subamos al techo No sé si vaya a haber gente en el techo Y termine muerto por esa estupidez Por eso es mejor Tomar un UAV Utilizar el UAV Ver que no hay gente en el techo Y intentar Francotirotear A esta persona Tan linda Y bondadosa Que está de este lado de aquí Ahora sí subamos Oye tú Te gusta francotirotear ¿Verdad? A mí también Y a tu compañero Como que también quiere francotirotear Me estoy quedando sin balas Muy rápido Mira, no me podía hacer Una sola baja de sniper Pero el cuerpo me lo está pidiendo No sé que es más enfermizo Este tipo intentando comprar En la tienda O O los snipers Que hay en esta partida La plena que no lo sé Creo que como Nada me convence Y Ey Tiene que ser mi baja sniper Tiene que ser mi baja sniper Yo le metí a eso Y me coronaba Como el mejor de Warzone No, se ve que no Se ve que quiere Revivir a su compadre El que revive muere Yo lo voy diciendo de una vez El que revive muere Compañero Caer aquí No le va a ser una opción Muy factible a usted Porque usted va a tener que Rotar en algún momento Y yo tengo la de ganar En ese momento Y tengo máscara de gas Así que yo me puedo quedar aquí Si se me da la fucking gana Did you know what I'm saying? Te lo estoy diciendo A Toby, man Vamos a subir aquí al techo Se están reviviendo abajo Pero no sé en qué parte Como no veo a nadie Pues como que no me voy a A poner a mariconiar ¿Cuánta gente queda? Quedan tres equipos Cuatro Bueno, tres personas Uno solo Y los dos que supongo Que tengo aquí abajo Porque los acabé De escuchar revivirse Así que esperemos Dale, crucen Sé que quieren cruzar Crucen, baby Crucen ¿Qué esperan? Ahí están Ah, mira Estos son los que yo Wipeé ahorita Ok, entonces me voy a encargar Del último que queda por acá Es que queda uno más O sea, caen ellos dos Pero queda uno más ¿Dónde? Ah, míralo No, negro No me vas a matar Y voy a perder la partida Así de lamentable Jamás Jamás ¿Y tú crees que voy a perder Así de lamentable? Nunca No sé dónde está Lo perdí de vista por completo Pero yo no sé Yo soy una rata Yo espero a que se maten Entre ellos Ok, uno muerto Y solo queda My guy My only one guy Me tiro por acá Mierda Me comienza porquería Ok, pígala Por eso es que esta arma Me encanta Only for this, baby Así se regresa Warsen Así se regresa Warsen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!